Muy buenas y continuamos en crisis a ver si somos capaces de librarnos de los dos putos helicópteros estos que tenemos por aquí dando por culo Mierda Yo tengo el elemento de ese circo Es que no tengo el lanzapasiones Nomad, las unidades están a la espera Asegura la zona de aterrizaje y envía de los recuertos Asegura la zona de aterrizaje y envía de los recuertos Esto es el aparato alienígena que están descubriendo Necesito un lanzamisiles y no hay ninguno por aquí cerca Es que no hay ninguna zona donde se vea el lanzamisiles No hay ninguna zona de aterrizaje y envía de los recuertos Hablando de los reyes Uno menos Venga, solo queda uno ¿Dónde está? Supone que está por ahí delante Según el radar Es que ni tan siquiera se le oye Asegura la zona de aterrizaje y enviaremos refuerzos Espérate Espérate Te voy a dar un regalito especial ¿Qué dices? El hijo puta aguanta el misilaco No hay ninguna zona de aterrizaje y envía de los recuertos No hay ninguna zona de aterrizaje y envía de los recuertos No hay ninguna zona de aterrizaje y envía de los recuertos El hijo puta aguantado todo el misilaco Ya te veo No te escondas cabrón No hay ninguna zona de aterrizaje No hay ninguna zona de aterrizaje ¡Au! Sugiero asegurar terreno y esperar refuerzos Cambio Aquí 3-6, cargaré el fuego Pasamos a maniobra de espera Cambio El besito en primera línea Entra en el complejo minero y encuentra al general Kion Mis hombres asegurarán el perímetro del complejo Tenemos una nave de despegue vertical preparada para evacuar a los rehenes cuando los hayas localizado Buena suerte ¡Hasta luego! Oh Oh ¿Estos son amigos o enemigos? Amigos Gracias y gracias por dejarme solo Como siempre Ya lo hago yo, no os preocupéis Ya se ha quedado bloqueado el movimiento ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Mira lo mismo, hijo de puta! ¡Ya están aquí! ¡Ya han llegado los aliens! Bueno, los aliens o lo que sean Pero al menos no se fijan en mí ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Un tanque! ¡No! 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 ¿Qué os ha parecido eso? ¡Qué puta madre! ¡Eh! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Dejad de fijaros en mí! ¿Qué haces con el tanque aquí? ¡Qué hijo de puta! ¡Uff! ¡Me he metido en la boca el lobo yo solo ¡Oh, no! Y encima me vas a meter presión ¿No, cabrón? Y encima se me ha bugueado el... ¡No! ¡Ahí se me ha bugueado! mira este aquí de adonde tú vas a acabar con quien has dicho no se han dicho que querían acabar conmigo o algo así yo estoy que me salgo solo una muerte en todo este rato chit chit te encontraré aplastadlos espérate ahora esto he cogido el francotirador ahora por fin nos hemos librado de la medalleta ya estamos cerca entonces el apoyo terrestre tardará si, si, gracias eh si, gracias si, gracias si, gracias si, gracias es que los cabrones no cubren bien mierda aquí me había equivocado de rifle muy bien no 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 ¡Gracias! Vamos a la mina ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puf! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Una! ¡Joputa! Bueno, al final sí que vamos a llegar a 50 muertas. ¡Bien! ¡Ahora encuentra a los rehenes! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Puede ser dominicano! Ya he puesto el silenciador. Ah, esto no tiene silenciador. ¡Puede ser dominicano! ¡Ay, si es que estoy casi sin balas! ¡No te puedes ocultar siempre! ¡No te puedes ocultar siempre! Voy a echar un vistazo por aquí a ver si hay alguno que me haya dado. Ya tenía que cambiar la IF. ¡Muere! ¡Joder, puta! ¡He salido hasta aquí fuera a recibirme! ¡No! Bueno, pues me va a tocar ponerle las balas de incendiarías. Bueno, pues tampoco es que vaya... Bueno, pues tampoco es que vaya... ¡Vale, a ninguno va a llevar su puñetera! ¡Vale, a ninguno va a llevar su puñetera! ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a verlo! ¡Vale, a niña! Ah, no. Aquí. Bien. Hemos recargado. Nomad, estoy perdiendo tu señal de vídeo. Cambia a visión nocturna. A visión nocturna no veo una mierda. Vivo más con la visión normal que con la visión nocturna. Aquí es por donde hemos venido hace un momento. No. No. Hostia, esto me recuerda demasiado al fear. No. No. ¿En serio tienen rehenes aquí? No. 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 Vale ya, eh. Vale ya con los terribos. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué te has caído, cabrón? 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 Escúchame, antes de que perdiéramos el contacto, recibimos una transmisión de la excavación. Eso no importa ahora. General, hay algo transmitiendo señales dentro de esa estructura. ¡Es suficiente! Así que tú eres el asesino que ha masacrado a mi ejército. ¡Qué suerte que nos hayamos encontrado! ¿Por qué te has caído, cabrón? ¿Por qué te has caído, cabrón? ¿Por qué te has caído, cabrón? ¿Es un templo o el ejército de los Estados Unidos? ¿Por qué iba a estar él interesado en un templo? ¿De qué está hablando? Puede que hayamos encontrado la mayor fuente de energía que el mundo haya conocido. Las posibilidades son infinitas. Tu propio gobierno desea tanto como yo esta cosa. O permitiré que eso pase. ¡Maldita sea! ¡Perdemos energía! ¡Estabilizad la corriente! Es la hora. Por favor, no tiene ni idea de lo que va a hacer. Seguiremos con lo planeado. ¡Ella tiene razón! ¡Tienes que terminar con esto! ¡Podría matarnos a todos! ¡Uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Fuerta máxima! ¡Acribillarlo! ¡Mierda! 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 ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡Aaah! ¡Acribillarlo! ¡Nunca! ¡Podréis conmigo! ¡Tienes que multiplié, vidas! bueno esto me parece que es un boss por la pinta que tiene y Joder puta, hijo de puta, este nano, ese nano traje es bueno, eh, mierda, acá va a morir como un perro vas a ser, tío. No te puedes ocultar, americano. ¿Qué? ¿Qué? Ole. Por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que no te veo. Ah, vale, aquí. Puta traidora. ¿Por qué no me deja pegarle? ¿Quién eres tú? Puertas especiales de los Estados Unidos. Mi padre estaba en la excavación. No sobrevivió. 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 Vamos, Pajo. Venga. No sobrevivió. No sobrevivió. No sobrevivió. Agárrese fuerte. Tomat la montaña entera se desmorona. No vamos a poder entrar de nuevo. No pueden dejarme allí. perfecto dejadme en la cueva hijos de puta wow pavo encima me dejan a solas en el templo mientras estaba abriendo a ver vamos a darle vale pues lo vamos a dejar de momento por aquí vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos sed buenos sed felices hasta ahora